No hay mucho de qué hablarle, no hay mucho, no, 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 no hay mucho. Capítulo especial hoy, capítulo especial. Señoras y señores, nosotros lo habíamos dicho en este programa el viernes, no sé si ustedes se acuerdan que aquí nosotros lo dijimos el viernes, que este fin de semana Joe Biden iba a anunciar su renuncia, ¿ok? Así que para los que escuchan este segmento todos los días, I told you, I told you, te lo dije, te lo dije que esto venía este fin de semana. Mira, ya esto era un secreto a voces, ya se venía rumorando, ya los demócratas le habían montado el kiosco a Joe Biden y la presión era demasiado grande por parte de los líderes del mismo partido demócrata y pues Joe Biden tuvo que llegar a la conclusión que lo mejor que él podía hacer por su partido y por su país para tratar, ¿no?, de ganarle a Donald Trump es él salirse de la contienda. ¿Tuvo o lo tuvieron? Bueno, acuérdate, algo muy importante que hay que recalcar, él no tenía que salirse. Él se pudo haber quedado, él pudo haber dicho, no, me quedo y ya, punto, si quieren, sáquenme, votenme, pero incluso bajo las mismas reglas del partido demócrata, al él ya haber ganado las primarias, haber recibido unos 14 millones de votos, él era básicamente el nominado del partido, a menos que en la convención, en dos semanas, lo votaran, literalmente, que esos delegados cambiaran su voto y fueran en contra de la decisión del pueblo para votarle en contra a Joe Biden. Entonces, él pudo haberse quedado, él pudo haber sido necio, cabeciduro y haberse quedado. Entonces, el que él tuviera la valentía de poner su orgullo a un lado para renunciar, deja mucho que decir de él como hombre, como persona, porque, bien, él se pudo haber quedado. Es más, él se pudo haber quedado, perder las elecciones y echarle la culpa a los demócratas, vamos. Por culpa de ustedes, que se pusieron a querer sacarme, por culpa de ustedes. Él pudo haber hecho un montón de cosas. Si no me crees, pregúntale a Donald Trump. ¿Tú te crees? ¿Tú te crees que si republicanos en el partido le hubieran puesto esa misma presión a Trump, él se hubiera ido? Jamás. No, no, no. Se los come como un guineíto. Se los come con guineíto. Es más, han habido republicanos que han hecho el llamado. Ahora no, ahora le están besando las nalgas. Pero un montón de veces dijeron, mira, no corras otra vez, ya tú fuiste presidente, recogiste a buen vivir. Le han dicho, y Trump se rehúsa, y lo que hace es que los que se atrevan a decir algo se los come con guineíto y le echa su manada arriba. So, Donald Trump nunca hubiera hecho eso. Porque el orgullo de él es demasiado grande. So, el que Biden se haya tragado su orgullo para poner a un lado sus deseos, su hambre de querer ser presidente, deja mucho que decir de él como persona. Nosotros aquí lo dijimos un montón de veces, hizo lo correcto, hizo lo correcto, echarse a un lado. Ya es una persona mayor, es una persona que como ya está entrado en edad, está más lento. Y eso nos va a pasar a todos, vamos a hablar claro, todos vamos a llegar ahí. Que tenga buenas intenciones, que tenga las ganas. Eso no quita de que su cuerpo ya físicamente no es lo mismo. Y guess what, Trump también, Trump tiene, oh, by the way, Newsflash, el candidato más viejo ahora a la presidencia es Donald Trump. By the way, just so you know, el candidato más viejo a la presidencia eres tú. Eres tú, Donald Trump, picando a los 80, para que sepa. De hecho, Donald Trump, si gana las elecciones, va a ser el presidente más viejo en la historia juramentado. Acuérdate, Biden hace cuatro años cuando lo juramentaron, era el más viejo, pero ahora sería Trump el más viejo juramentado. Si Biden lo hubieran juramentado nuevamente, pues entonces, pues también volvería a ser el presidente juramentado más viejo. Pero al Trump, si gana las elecciones, ser juramentado se convertiría en el presidente más viejo en la historia. So, there you have it. Creo que su firma es jeroglífica, jeroglífica esa firma. Es casi, tú la has visto en la firma, es casi jeroglífica. Es verdad que sí. Durante su comunicado, by the way, Biden hizo el anuncio, dio el anuncio bajo un comunicado de prensa porque él está encerrado en Delaware con COVID. Ustedes saben que la semana pasada le diagnosticaron COVID y está esperando y va a esperar que el proceso de las dos semanas que tú esperas para que te hagan otra prueba más de COVID. Para asegurarle que ya no tienes el virus, se espera que tan pronto en los próximos días le hagan nuevamente otra prueba. Si da negativo, regrese a la Casa Blanca. Entonces ya en la Casa Blanca haga un anuncio oficial en cámara ante los medios. Durante su comunicado el día de ayer, él le respaldó a su vicepresidenta Kamala Harris como la persona que él cree debe sustituirlo en la campaña. Ya la lista de oficiales electos y no electos es larga de todos los que están ahora apoyando a Kamala Harris. Incluso muchos de los que se pensaban podían ser candidatos y pudieron haber este retado a Kamala Harris en la convención en dos semanas. Pusieron su apoyo. Newsom de California. Ayer mismo dijo que no, que él no va a correr, que le da su apoyo. Nuestro gobernador Shapiro también ayer anunció que está apoyando a Kamala Harris y otros gobernadores. El de Carolina del Norte, que también es otro gobernador que mucha gente dijo, bueno, si quiere se puede tirar. Son todos estos posibles candidatos que pudieron haberse ido en contra y pudieron haber puesto su nombre para ser nominados y haber retado a Kamala Harris. Ya dijeron que no, que ellos están dispuestos a apoyarla a ella. Todo parece indicar que esto no va a haber ninguna contienda. Todo el mundo se ha ido atrás. Hillary Clinton, Bill Clinton, también el día de ayer anunciaron su apoyo rotundo y contundente con Kamala Harris. Vamos ahora a hablar de la política. Vamos a hablar ahora de la política porque ayer mismo mucha gente me estaba tirando en las redes sociales. Y es algo que yo quiero aclarar aquí porque todo el mundo dice, BJ, pero ella, ella no ha hecho nada. ¿Cómo ella va a correr si ella no ha hecho nada? Como vicepresidenta yo no he visto que ella ha hecho nada. Señores, el vicepresidente no hace nada. Yo no sé qué carajo es lo que la gente quiere. Ah, pero es que ella como vicepresidenta yo no he escuchado que ha hecho nada. Es que los vicepresidentes no hacen nada. Es que tú se lo tienes que explicar como en forma de deporte, como el banco, como el banco en el equipo. Exacto. Ellos son el backup. El vicepresidente no hace nada. El vicepresidente simplemente está ahí para apoyar al presidente y en caso de que el presidente no esté disponible, se muera, lo maten, algo le pase, entonces está ready para obtener la posición de presidente. Pero esta excusa que yo escucho de mucho, de que, ah, pero es que ella no ha hecho nada. Ella no le va a ganar a la Trump porque ella no ha hecho nada. Wait, what? Mike Pence no hizo un carajo tampoco. Yo voy a decir algo. Y se lo voy a ver claro. Porque todos los que me están haciendo esta pregunta y todo lo que me están diciendo son hombres. Lo que pasa es que como ella es mujer, por eso es que están poniendo en tela de juicio el que ella no ha hecho nada. Porque George Bush, papá, era vicepresidente y cuando corrió para presidente nunca le preguntaron si había hecho algo. Al Gore, cuando corrió para presidente siendo vicepresidente, nunca le preguntaron si había hecho algo. No, pero Joe Biden cuando, ah, bueno, sí, Joe Biden cuando corrió para presidente, luego de haber sido vicepresidente, nadie le preguntó y dijo que no había hecho nada. So, ¿por qué a ninguno de los hombres nunca le preguntaron ni nunca dijeron que no habían hecho nada? Pero a esta que es mujer, ah, no, pero es que ella no ha hecho nada. Esa mujer yo ni la veo. Esa mujer yo nunca la he visto. Es que a los vicepresidentes usted no los ve. Toda la atención está enfocada en el number one, que es el presidente. That's it. That's it. ¿Cuándo usted veía a Mike Pence? Nunca. Era todo Trump. De igual manera con Biden, de igual manera con, de hecho, incluso cuando Joe Biden era vicepresidente, se decía que Joe Biden había sido el vicepresidente que más activo había estado en la historia. Porque Obama le dio muchas oportunidades y Obama siempre estaba al lado de él. Hay incluso quienes decían que Obama hacía eso porque como Obama era joven, pues quería presentar, ¿no? Como que no, sí, yo soy joven, pero tengo aquí un hombre maduro con experiencia a mi lado. So, Obama trató muy bien a Joe Biden y le dio un respeto muy grande como su vicepresidente. Y todo el mundo decía, wow, este Biden como vicepresidente ha sido, wow, el más activo, el más careta que ha dado esto y lo otro. Pero fue porque en ese momento el que era presidente se lo permitió. Pero el que usted cuestione, el que no la ha visto, el que ya no ha hecho nada, es que no se supone que ella haga nada. Otra cosa muy interesante y muy importante y es las calificaciones que ella pudiera tener para hacer el trabajo. Y la gente que dice que no, que ella no está calificada para hacer este trabajo. Miren, señor, una vez más, están haciendo esa pregunta a mi entender por qué es mujer. Si fuera hombre no estuvieran haciéndole esa pregunta. ¿Por qué no dicen lo mismo de J.D. Vance? Porque J.D. Vance tiene menos calificaciones que Kamala Harris y Trump tiene 78 años. Trump se puede morir en cualquier momento. A Trump le puede dar un ataque al corazón. Trump se puede levantar un día y morirse porque es una persona mayor. Y si Trump llega a ser presidente y algo le pasa, J.D. Vance quedaría como el presidente de los Estados Unidos. Eso no quiero escuchar que estás cuestionando las calificaciones de una mujer que fue fiscal, que fue fiscal general del Estado de California, que fue senadora de los Estados Unidos, que ahora lleva siendo vicepresidente cuatro años en contra de un hombre que lo único que ha hecho como política y la experiencia que tiene es un año en el Senado de los Estados Unidos. That's it. En papel, ¿quién está más calificado? Ah, pero J.D. Vance no está corriendo por presidente. El que está corriendo por presidente es Trump. Sí, pero Trump se puede morir en cualquier momento porque está viejo. Y tú estás confiando con que un hombre sin experiencia y que no esté calificado para ese trabajo se convierte en el próximo presidente de los Estados Unidos. Vamos a poner las cosas en blanco y negro, vamos a poner las cosas sobre la mesa. Toma una mujer que fue abogada, que fue fiscal local de distrito en Sacramento, California, luego se convirtió en fiscal general del Estado de Pensilvania. Mire, igual que Shapiro. Shapiro fue fiscal de uno de los condados acá en Pensilvania, luego se convirtió en comisionado, luego se convirtió en fiscal estatal y ahora es gobernador. Número uno, no cuestionen el que ella haya hecho algo como vicepresidenta porque no se supone que haga nada. Y número dos, no cuestione su resumen porque está mucho más preparada, está mucho más educada que el candidato a la vicepresidencia que podría ser presidente por el Partido Republicano. ¿Ok? Así que eso hay que dejarlo bien claro. Por otro lado, si usted piensa que no va a haber motivación con Kamala Harris, le voy a dar unos numeritos. ¿Sabes cuánto dinero recaudaron los demócratas en las primeras cinco horas que se anunció que Kamala Harris, Biden dijo que era la candidata a la presidencia? en cinco horas 27 millones de dólares. En cinco horas. A las nueve y treinta de la noche, Biden anunció a las dos de la tarde, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. En siete horas y media, ¿sabe cuánto dinero habían recaudado los demócratas? 52 millones de dólares. Y esto es lo que se llama small donors, small donations. Esto son la gente que dona 20 pesitos, 100 pesitos. Esto le llama small donations. No, no los grandes donantes que tiran millones y no, no. Lo que le llaman las personas comunes y corrientes, los que donan 20, los que donan 50, los que donan 100. The grassroots es como le llaman. Los pequeños donantes en siete horas, 52 millones. Y el último update fue a las nueve y treinta de la noche. Yo estoy seguro que de allá para acá ha recogido más todavía. Eso indica que hay entusiasmo dentro del partido demócrata con ella. Y políticamente hablando, usted sabe lo que va a pasar, ¿verdad? La maquinaria de los Obama, la maquinaria de los Clinton y la misma maquinaria de los Biden ahora la van a ayudar a ella y la van a apoyar a ella. Tenemos la oportunidad de elegir la primera mujer presidente y la primera mujer de color presidente. ¿Usted no cree que Michelle Obama, que Barack Obama, que Oprah se van a ir ahora a hacer campaña con ella? ¿Usted no cree que Hillary Clinton va a hacer campaña y le va a recordar a todos estos demócratas que ella ganó las elecciones? Sí, porque Hillary Clinton ganó el voto del pueblo. Hillary Clinton sacó tres millones de votos por encima de Donald Trump. Lo que pasa es que no ganó el voto electoral. ¿Tú no crees que Hillary Clinton le va a recordar a todo el mundo, a todos los que se quedaron en su casa? Porque, by the way, Hillary Clinton perdió las elecciones porque mucha gente se quedó en su casa. Todas las encuestas decían que Hillary iba a ganar. Y Hillary estaba cinco, diez puntos. Había encuestas que ponían a Hillary once puntos por encima de Trump. Y mucha gente se recostó. Eh, si ella va a ganar, ¿para qué voy a votar? Mucha gente se arrepintió de no haber votado. Muchas mujeres se arrepintieron de no haber votado por Hillary pensando que ella se lo iba a ganar. ¿Tú no crees que Hillary Clinton va a estar a la obra los próximos tres meses recordándole a todo el mundo lo que le pasó a ella y la oportunidad que tuvimos de haber elegido a la primera mujer presidenta de los Estados Unidos? Me acaba de llegar a un texto ahora mismito que Tim Boricua huracán Maripili va a respaldar completamente para que vote Puerto Rico póngase para lo suyo Es huracán Maripua Camila Harris acaba de ser honoraria de Team Tierra A Team Tierra Ella no vacile No vacile No vacile Ya saben actúe No vacile No vacile So toda esa maquinaria política y obviamente ahora el billete viene y acuérdate la única excusa que había con Joe Biden Incluso de lo único que hablan los republicanos es de que Biden está viejo de que Biden está viejo y ahora ¿Cuál es la excusa? Y ahora ¿Cuál es la excusa? Si la única excusa era de que Joe Biden no podía correr porque estaba viejo Ok Ahora no está Ahora ¿Qué van a hacer? Porque era el viejo el de ustedes Ahora vamos a coger todos los videitos de Trump cuando se le olvidan las palabras Vamos a coger los videitos de Trump cuando le dijo a Nikki Haley Nancy Pelosi Vamos a coger los videitos de Trump cuando dijo que él le ganó a Obama Vamos a coger los videitos de él diciendo que Biden le ganó a Obama Vamos a coger todos esos videitos de Trump Teniendo lapsos mentales porque los ha tenido y ha tenido muchos para recordarle a los republicanos que él es ahora el más viejo En inglés hay un refrán que dice Watch out what you wish for because you may get it Cuidado con lo que deseas porque va y se te da ¿Querías a Biden fuera? ¿Y ahora? Tú sabes que yo me percaté de algo porque Donald Trump rápido tiró un post en su True Social él rápido tiró un post hablando de la nominación o de que Kamala Harris fuera la nominada al partido o la posible candidata al partido y cuando yo leo esto me doy cuenta de una sola cosa escuchen esto Crooked Joe Biden estoy leyendo aquí a Donald Trump Crooked Joe Biden was not fit to run for president and he's certainly not fit to serve and we and never was he only déjame sacar todas las cosas aquí dice que los doctores que esto que todo el mundo sabía que estaba viejo y todo y demás and now look at what he's done to our country ok escuchen esto ustedes se van a dar cuenta de algo de lo que yo me di cuenta en un post de Donald Trump donde él pudo haber aprovechado y haber atacado la administración de Biden Harris porque obviamente los éxitos y las derrotas de la administración de Joe Biden le aplican a Kamala Harris porque ella es su vicepresidenta cuando tú ves un post así de largo lo estoy enseñando aquí en las cámaras miren todo lo que escribió Donald Trump y escuchen lo único que él escribió la única crítica que él le dio a la administración de Harris y Biden y ahora mira lo que ha hecho a nuestro país con millones de personas viniendo a nuestra border totalmente desconectados y no vetados muchos de las presiones instituciones y un gran número de terroristas vamos a sufrir greatly debido a su presidencia lo único que él menciona en este post es la frontera e inmigración no menciona más nada él pudo aprovechar aquí haber puesto un montón de cosas que a lo mejor él pensaba de pólizas que ¿verdad? Biden y Harris hicieron mal pudo haber atacado la economía pudo haber atacado todo pero de lo único que habló fue de la frontera ¿por qué? ¿por qué? porque no tiene más nada de qué hablar yo se lo sigo diciendo de hecho ayer en uno de mis posts hubo uno que me dijo no porque es que este país hay que salvarlo este este país está destruido este país está en la ruina y yo cada vez que a mí me dicen eso yo rápido le pregunto ok perfecto este país está en la ruina ¿en qué ruinas? mencióname dime dime ¿en qué estamos? no porque la economía está mala la economía está mala ¿a qué tú te refieres con que la economía está mala? ah que los precios de la comida están caras eso es lo único eso es la esa es la única respuesta que tienen que la comida está cara that's it la única respuesta que hay y que tienen los trompitos cuando hablan de la economía es que los huevos y la leche están caras that's it porque no tiene más nada que decir no pueden decir que la bolsa de valores está jodida porque ha roto como 5 récords ya está en sus niveles más alto no pueden decir que los taxes están caros porque durante los 4 años de Biden no se le subieron los taxes a nadie o perdón no debo decir a nadie no eso es un error porque a los millonarios si le subieron los taxes porque Joe Biden eliminó los tax cuts que la administración de Trump le dio a las grandes empresas o no puedo decir a nadie porque a alguien si le subieron los taxes a los de los millones pero del pueblo al pueblo a usted y a mí no nos subieron los taxes el desempleo está en su nivel más bajo en la historia la inflación ha bajado y by the way ha bajado en niveles récords en cuestión de 3 años la inflación la han bajado a un 3% y by the way porque muchos dicen que no había inflación cuando Trump era presidente si había una inflación de 1 y 2 puntos por ciento de inflación durante la administración de Trump ahora está en un 3% y se espera que de aquí a las elecciones en noviembre baje aún más están esperando el próximo reporte porque en el próximo reporte se espera que la inflación baje aún más que los intereses de los préstamos se subieron seguro que sí para eso mismo para tratar de controlar la inflación subieron los intereses y ahora están en un 7% pero ya incluso la reserva de los Estados Unidos anunció que como la inflación había estado a un 3% y se espere que vuelva a bajar que en septiembre van a bajar los intereses nuevamente solo estoy dando toda esta información aburrida de datos y números y porcentajes para que ustedes vean que la economía no pueden atacar ni pueden decir nada la gente está ganando más dinero que nunca porque ahora está en un McDonald's usted se gana 15 y 20 pesos en la hora si en un McDonald's pagan 15, 16, 14, 18 dólares en la hora cuando usted me dice a mí que el país está jodido ¿a qué usted se refiere? ¿de qué usted habla? ah la gasolina oh la gasolina sí muchachos la gasolina está cara créeme yo he hecho gasolina también pero aún la gasolina está por debajo de como comenzó la administración de Biden cuando nos impactó el COVID porque a mucha gente se le olvida el COVID y el que este país estuvo dos años básicamente cerrado ya la gasolina está por debajo de los cuatro dólares esto hasta la gasolina ha bajado y cuántas veces no hemos dicho para tratar de educar a nuestra gente que el presidente de los Estados Unidos no tiene control de los precios de la gasolina lo hemos dicho lo hemos dicho y lo hemos dicho esto de que cuando Trump sea presidente los precios van a bajar Trump no puede controlar los precios de la gasolina ningún presidente puede controlar los precios de la gasolina los precios de la gasolina lo controlan los árabes Arabia Saudita Qatar todos esos países controlan los precios de la gasolina no es los Estados Unidos son ni Trump ni nadie Bush y aquí lo hemos dicho un montón de veces pero la gente no se no se no buscan y se olvidan cuando Bush era presidente ustedes no se acuerdan cuando hicimos el ataque a Afganistán y a Irak después del 9-11 que los precios de la gasolina llegaron a 6 a 7 dólares ustedes no se acuerdan en las noticias en las largas filas que la gente hacía en los garajes de gasolina porque hasta decían que la gasolina se iba a acabar y estaba en 6 dólares 7 dólares la gasolina y el presidente era Bush que era un republicano porque él no bajó los precios de la gasolina porque él no tiene control ningún presidente tiene control y by the way y mucha gente lo ha criticado Joe Biden ha pompeado más petróleo en los Estados Unidos que ningún presidente en la historia de este país para tratar de ver si los precios de la gasolina bajan los Estados Unidos están pompeando más petróleo ahora mismo que cualquier otro país en el mundo hay incluso quienes dicen que si no fuera por eso los precios de la gasolina estuvieran a 6, 7 dólares ah, que los precios están altos porque él se fue en contra de construir the Kingston Pipeline la famosa tubería esa que quieren poner desde Canadá hasta Luisiana y como él bloqueó el que se construyera ese canal de petróleo por eso es que los precios están altos bueno la realidad es que si él hubiera permitido que continuara la construcción del Kingston Pipeline eso se va a tardar unos próximos 5 años más eso no va a afectar el precio de la gasolina hoy si Biden hoy saca un bolígrafo y dice ¿sabes qué? construyan el tubito ese desde Canadá hasta Luis pónganlo pongan ese tubito vamos los precios no van a bajar porque eso no va a afectar hasta entre los próximos 5 años eso no va a contribuir nada hasta los próximos 5 años los precios de la gasolina no van a bajar porque construyan el Kingston Pipeline ah que Biden bloqueó el que buscaran más petróleo en Alaska porque hay quienes quieren empezar a pompear petróleo en Alaska si Biden saca un bolígrafo hoy y permite que comiencen a buscar petróleo en Alaska eso tampoco va a tener ningún efecto en los precios de la gasolina porque se van a tardar años en construir la maquinaria las plataformas los tubos que sacan el petróleo de la tierra eso no nos va a afectar ni nos va a beneficiar hasta dentro de 10 años pues tú no llegas allí metes un sorbeto y empiezas a chupar petróleo eso no es así eso es un proceso hay que pedir unos permisos hay que traer una maquinaria hay que traer las pompas y eso se va a tardar 5 o 10 años son ninguna de las excusas que nos han dado de que para decir que los precios están altos de la gasolina por culpa del presidente ninguno de esos supuestos remedios nos va a beneficiar a nosotros en los próximos 5 años la gasolina va a estar igual de cara porque el presidente no controla los precios de la gasolina y una vez más les estoy dando data les estoy dando información les estoy dando un argumento de poliza no me vengan con que Trump va a ganar porque es el más matatán porque es el más macho porque Hulk Hogan fue a la convención hay quienes de verdad se creen que porque Hulk Hogan fue a la convención republicana Trump va a ganar yo digo de verdad de verdad tú crees que porque Hulk Hogan fue a la convención republicana Trump va a ganar a ese nivel hemos llegado donde basamos una presidencia de los estados unidos en que un luchador ya viejo y retirado fue a una convención por eso es que están excited la gente de los republicanos porque Hulk Hogan fue a la convención y hablemos de las encuestas vamos a hablar de las encuestas según las encuestas tuviera alguna oportunidad Kamala Harris de ganar las elecciones bueno pues vamos a ver las encuestas aquí yo tengo una aquí tengo varias encuestas según la encuesta CBS News Biden tiene un cincuenta y un cuarenta y siete por ciento ahora mismo Trump un cincuenta y dos por ciento Kamala Harris tiene un cuarenta y ocho por ciento eso tiene un punto más by the way todo esto está dentro del margen de error si usted pone el margen de error cuarenta y ocho cuarenta y nueve cincuenta cincuenta y uno Trump solamente está tres puntos por encima de Kamala Harris pero si usted añade el factor se me olvidó ahora el el plus and minus están empates Kamala Harris no lleva ni ni veinticuatro horas como la posible candidata y está empate con Donald Trump NBC News pone a Biden con un cuarenta y tres Trump con un cuarenta y cinco Harris con un cuarenta y cinco Trump con un cuarenta y siete una vez más dentro del margen de error están empates Fox News holy moly wait what fuck wait 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 señores wait última hora es más última hora wait 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 señores Fox News miren esto la encuesta de Fox News pone a Biden con un cuarenta y ocho por ciento Trump con un cuarenta y nueve Biden con un cuarenta y ocho Harris perdón Harris con un cuarenta y ocho y Biden y Trump con un cuarenta y nueve en la encuesta de Fox News está más empate todavía porque Trump nada más está con un punto de ventaja en la encuesta de NPR y PBS guess what Harris está al frente wow por un punto y esas dos ellos esos 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 sí son neutrales sí porque es NPR 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 PBS so en la encuesta de NPR y PBS Harris tiene un cincuenta al igual que Biden y Trump tiene un cuarenta y ocho contra Trump y un cuarenta y nueve en contra de Harris so en el de NPR PBS Kamala Harris está por encima por un punto ahora con el con el margen de error pues están empates algo que mucha gente tampoco menciona Joe Biden como político ha tenido las peores últimas tres semanas de su vida durante las últimas tres semanas Biden políticamente hablando ha tenido a las peores tres semanas de su vida cualquier otro candidato hubiera perdido cinco, seis, siete puntos en las encuestas se supone que después de toda la catimba política que le han metido a Joe Biden después del debate que tuvo Joe Biden se supone que Trump esté 5, 6 puntos 5, 6 puntos por encima sin embargo Trump no recibió ese bump a Trump le pegaron un tiro tuvo una semana con la convención republicana todos los días en prime time se supone cualquier otro candidato en la historia Clinton Bush busca hubiera obtenido un bump de unos 5 o 6 puntos porque estuvo una semana recibiendo promoción en prime time encima de eso Joe Biden lo estaban tildando de loco de viejo, tres semanas consecutivas los mismos demócratas tirándole tierra a Joe Biden se supone que en las encuestas Biden esté muchacho en 40 puntos y Trump esté en 60 sin embargo eso no pasó eso no pasó eso que quiere decir eso que aunque Biden era un viejo chocho todo fastidiado aunque todo el mundo inclusive los demócratas los demócratas querían que él se saliera a pesar de que a Trump por poco lo matan y tuvo 4 días en prime time en su convención republicana la carrera se quedó en pate incluso esa era la justificación de Biden Biden le estaba diciendo a todo el mundo pero por qué me quieren sacar si esto está en pate por qué me quieren sacar si él no me está ganando lo que pasa es que los demócratas tenían miedo de que Biden se fuera a quedar dormido otra vez y entonces los demócratas tenían miedo los demócratas no estaban preocupados con lo que pasó los demócratas estaban preocupados con lo que podía pasar los demócratas decían sorry Joe pero si te vuelves a quedar dormido entonces imagínate ahí sí que nos vamos a fastidiar los demócratas tenían miedo que en el próximo debate Biden no funcionara como debería funcionar y entonces sí ahí a lo mejor podría tener la oportunidad de perder las elecciones pero hasta el día de hoy hasta ahora hasta hoy Biden está en pate con Trump por cierto Trump ya se salió del próximo debate bueno no a eso voy ahora no 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 él no se ha quitado no oigan esto Trump se enteró de que ahora es Kamala y dijo bueno como es Kamala yo no quiero hacer el debate en ABC yo quiero que el debate ahora sea en Fox en Fox él quiere que el debate sea en Fox ahora él no quiere que el debate sea en ABC News él dijo contra quién es que voy contra Kamala eh Fox Fox el próximo debate yo quiero que sea Fox News él no se ha quitado todavía él lo que pasa es que quiere que ahora y que el debate sea en Fox News eso les doy toda esta información todos estos números toda esta data primero porque a mí no me gusta simplemente aquí hablar por hablar y dar mi opinión para que ustedes me crean yo siempre les muestro los números yo siempre les doy la data yo siempre les enseño los videos yo siempre les muestro a ustedes los audios porque yo me educo yo leo yo no soy un fanático de esto con los ojos y los oídos y la boca cerrada diciendo como un papagayo todo lo que me digan que yo digo no no aquí están los números aquí está la data usted tome la decisión que usted le dé la gana pero yo les traigo todos estos números para que ustedes vean todos aquellos que están diciendo de que va chacho esta mujer no tiene esta mujer no va y by the way ella no ha anunciado todavía quien su candidato es a la vicepresidencia hay rumores que podría ser Shapiro y muchas personas le interesa y les gusta esa idea porque si ella ahora coge como su candidato a un gobernador a una persona con experiencia a una persona que pueda contribuir a su papeleta esto le puede ayudar aún más imagínate uno de los estados más importantes en las próximas elecciones cual es Pensilvania imagínate que ella escoja Shapiro lo que pasa es que vivimos en un mundo machista y el que ella sea mujer ya automáticamente mujer y que va a ganar negra tacho menos todavía eso mismo dijeron de Obama se acuerdan cuando Obama decidió correr en contra de Hillary todo el mundo decía en contra de Hillary porque este tipo que se cree si the next in line es Hillary Clinton muchacho y la maquinaria de los Clinton y Bill Clinton el mejor presidente de los demócratas y oh muchacho quien le va a ganar a Hillary Clinton un negro menos todavía menos todavía le va a ganar a Hillary y se la comió con guineito les recuerdo que Hillary Clinton ganó las elecciones ganó el voto popular y algo que fíjate para que ustedes vean que yo no yo no lo sé todo y todos los días aprendo por eso es que hay que leer yo no sé si tú sabías esto sabes que Obama ganó las dos elecciones a la presidencia solamente con el 40% del voto blanco en las primeras elecciones él ganó el 45% del voto blanco en las segundas elecciones ganó con el 40% del voto blanco déjame repetirle porque eso es importante Obama ganó sus dos candidaturas a la presidencia y ganó solamente con el 40% del voto blanco o sea que el 60% de los blancos le votaron en contra y él como quiera ganó dos veces él ganó por los votos afroamericanos por los votos hispanos y por los votos asiáticos si Kamala Harris logra buscar nuevamente esa juntilla ese grupito de los hispanos de los afroamericanos de los asiáticos ella gana voy a repetirlo Barack Obama solamente sacó el 40% del voto blanco o sea que los blancos no votaron por él los blancos se le fueron en contra 60% de los blancos le votaron en contra eso si ella logra encontrar nada más que el 40% de los blancos ella tiene oportunidad de ganar de hecho cuando yo escuché cuando yo vi eso dije yo ni sabía eso yo pensaba que los blanquitos habían votado por él yo pensaba que Obama había logrado conquistar y Obama había logrado enamorar a los blancos yo dije pues como la mamá de Obama es blanca pues yo dije pues Obama ganó porque los blancos votaron por él yo estaba erróneo yo de verdad pensaba que los blancos habían votado por él menos en Boston en Boston sabíamos que no habían votado por él allá no el Tea Party no no en Alabama en Tennessee en Texas para aquellos que piensan que es imposible o que ella no tiene oportunidad de ganar no se recuesten claro ella ahora tiene que hacer el trabajo ella ahora tiene que hacer campaña ella ahora tiene que presentar su agenda ella ahora tiene que venderse para convencer a la gente que vote por ella ella tiene que hacer el trabajo tampoco es que se la vamos a regalar yo no estoy diciendo que ella va a ganar yo no estoy diciendo que esto está cerrado y firmado ya no 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 ella ahora tiene que hacer campaña vamos a ver ese primer debate entre ella y Donald Trump digo si Donald Trump no se echa para atrás ahora porque Donald Trump ok pregunta que te hago si Donald Trump se echa para atrás si Donald Trump dice que él solamente está dispuesto a hacer el debate en Fox News y que no está dispuesto a hacer el debate en ABC News o que donde único él quiera hacer el debate en Fox News ¿tú crees que eso significa que él tiene miedo? ¿qué tú crees? I think he would no yo creo que él va a tratar de enseñar su dominance miedo no sé miedo no sé pero creo que va a tratar de establecer un dominance pero yo creo que Kamala le juega la jugada y by the way y sería un buen debate déjame decirte sí pues seguro que sí y by the way para aquellos que la semana es que este mundo es irónico la semana pasada estaba la convención republicana y Donald Trump sacó la oreja con una almohada ¿te acuerdas? Donald Trump tenía una almohada en la oreja ¿verdad? y todo el mundo pensaba wow mira le destruyeron la oreja al pobre le pegaron un tiro y la oreja y a lo mejor necesita cirugía plástica el sábado Donald Trump hizo un rally y tenía una curita en la oreja una curita y le dije adiós pero ¿dónde está el parcho blanco? y pa colmo la curita se le estaba despegando déjame ver aquí tengo la foto aquí tengo la foto espérate aquí tengo la foto mira ahí está ay no miren la foto espérate un momento ok entren al Facebook Live entren al Facebook Live entren al Facebook Live que les voy a enseñar las fotos porque estuvimos una semana en la convención demócrata todos los días que nos enseñaban la almohada que él tenía en la oreja y oh my God por poco le destruyen la cara y esto y lo otro y él salía con el parcho blanco y oh my goodness el sufrimiento que ese pobre hombre un show mediático y la convención tuviste la gente todo el mundo poniéndose papelitos blancos en la oreja en apoyo a Donald Trump miren esto señores miren miren la oreja de Trump miren la oreja de Trump esto es del discurso que él dio el sábado en la noche una curita y hasta se le despegó la curita vamos miren eso le podemos hacer más sumín vamos a hacerle no no ya ya no me deja hacerle déjame ver si aquí puedo hacerle sumín espérate no no me deja hacerle más sumín miren eso un show mediático toda la semana con la almohada en la oreja y oh my god y míralo el sábado con una curita ahí por cierto Luis y Botón acaba de lanzar una almohadita para la oreja usted se la puede comprar a 499 dólares no estamos quitándole a que Donald Trump por poco le pegan un tiro en la cabeza porque por poco le pegan un tiro en la cabeza Donald Trump por poco le pegan un tiro en la cabeza lo que estoy criticando es el show mediático que hicieron durante 4 días él todos los días saliendo con la almohada el parcho y de verdad yo dije coño este tipo parece que de verdad le volaron un canto de la oreja porque tenía un parcho bastante grande de blanco puesto en la oreja y de momento lo veo el sábado con una curita con una curita y despegá la curita se le estaba hasta despegando de la oreja una semana de un show mediático para terminar con una curita y by the way cuanto no escuchamos la semana pasada incluso el mismo Trump nos dijo que con esta esto que pasó de de la violencia política esto que pasó con que a él lo quisieran matar que deberíamos bajarle dos verdad que nos dijeron vamos a bajarle dos señores esto está tú sabes eh muy caliente la cosa vamos a dejar de atacarnos personalmente vamos a dejar de estar incitando a la violencia oh vamos a escuchar a Donald Trump hablando de Kamala Harris este sábado vamos si porque verdad si vamos a a sacar a un lado ajá vamos a poner el que dijo Trump oigan eso ya le está diciendo loca que porque como ella se ríe porque ella se ríe de una manera sarcástica ella se ríe de una manera exagerada que por la risa podemos deducir que ella está loca un tipo que por poco le vuelan la cabeza un tipo que por poco le pegan un tiro a la cabeza por eso mismo por estar incitando por estar diciendo que los otros están locos por estar diciendo todo este que son crooked por todo eso es que hay locos allá afuera que escuchan eso y lo toman como unas instrucciones para tomar cartas en el asunto bueno pues si Kamala está loca pues hay que sacar a esa loca del medio y Nancy Pelosi está loca también y a Nancy Pelosi por poco le matan el marido cuando le metieron cinco martillazos por la cabeza porque está loca hace dos semanas que a ti por poco te matan vamos a bajarle dos ataca Kamala porque sus pólizas no sirven ataca Kamala porque ella las pólizas de Joe Biden son malas porque las tuyas son mejores porque la frontera habla de todo lo que tú quieras pero estos ataques personales yo pensaba que íbamos a bajarle dos pues no ahora Kamala es una loca y oye es una loca no basada en sus pólizas no basada en lo que ella quiere como presidenta no 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 ella está loca por como se ríe oye eso eso de la manera que ella se ríe determinamos que está loca simplemente porque vuelvo a lo mismo él no dijo nada relacionado a sus pólizas yo puedo decir no este Joe Biden está loco mire ese hombre quiere quitarle las deudas de los préstamos a los estudiantes ese hombre va a arruinar este país el tipo está loco ok pues eso es válido porque estamos hablando de sus pólizas que sus pólizas están locas que sus pólizas son malas pero no Kamala es loca porque ella se ríe de una manera exagerada cuando ella se ríe abre la boca y por eso ella está loca por eso ella está loca that's it you can tell a lot tú puedes va a aprender mucho de una persona de la manera en como se ríe esa mujer está loca ya le están diciendo loca a Kamala Harris eso que no ha visto los que nos escuchan a nosotros se ríen solo en el carro imagínate tú imagínate tú ya le estamos diciendo loca a Kamala Harris no por sus calificaciones no por sus propuestas de leyes por su plataforma no le estamos diciendo loca por como se ríe ahí le di los números en siete horas ya Kamala logró recoger 50 millones de dólares en las encuestas según las encuestas ella básicamente está en empate con Donald Trump si ustedes de verdad se creen que Trump ahora se le va a hacer más fácil y que a Donald Trump oh muchachos he's just gonna walk through it faltan todavía cuatro meses y en cuatro meses pasan muchas cosas muchas cosas recaudar el fondo para hacer campaña nueva está difícil a estas alturas para hacer anuncios nuevos no no ya tienen que estar metiéndose llevan 24 horas encerrados grabando anuncios nuevos imagínate tú ni en la recaudación de fondos ni en las encuestas Donald Trump está ganando para los que piensan que esto va a ser un paseíto en el parque ahora y todavía Kamala no ha anunciado quién es su candidato a la vicepresidencia y todavía no ha llegado la convención demócrata y si ustedes se creen que en la convención demócrata va a estar Carlitos Colón prepárense porque en la convención demócrata van a sacar todas las pistolas y todas las balas viene Obama viene Clinton Bill Clinton viene Hillary Clinton viene este Michelle Obama van a sacar todos los cuartobates que ellos tienen y sin contar la gente famosa que va a venir y ya tú sabes me imagino que va a estar Oprah Taylor Swift Beyonce van a sacar a todo el mundo si no chico que que creo que invitaron a Melaza también a Melaza hasta Lupillo va para allá hasta Lupillo fondo 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 hasta Lupillo va para allá si ustedes si vamos a hablar de estrellas y artistas si ustedes se creen que Hulk Hogan porque ese fue el artista más famoso que ellos tuvieron Hulk Hogan ah perdón y Chris Rock Chris Rock Chris es el negrito ¿verdad? o que me confundí o no Kid Rock Kid Rock y Hulk Hogan fue lo más grande que tuvo en la convención republicana ningún expresidente George Bush no fue que es el expresidente republicano mi Robney no fue que fue otro candidato republicano John Boehner que fue el speaker de la cámara el otro que sacaron también Ryan Paul Ryan tampoco fue a la convención republicana sobre todas las altas figuras del partido republicano ninguno fue a la convención republicana prepárense ahora para la demócrata hasta el relajo hasta la hasta el relajo hasta la sabe que busqué para pedir unos pases de prensa pero ya se nos pasó el deadline ya se nos pasó rápido ayer me busqué espérate espérate déjame ver si nos dan unos pases para irnos para Chicago para irnos para Chicago déjame no deadline para aplicar para los de estos de prensa ya 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 es que es en dos semanas tú sabes pero créeme que traté de conseguir créeme que traté de buscar unos pasecitos de prensa porque parece que acuérdate que todas las personas que vayan a estar allí y tengan pases de prensa tienen que hacer un background del servicio secreto entonces pues aunque no sé déjame ver si a lo mejor este cogen a Chapiro a lo mejor si cogen a Chapiro a lo mejor nos podemos meter por ahí espérate vamos a llamar a la que nos llamó para la Casa Blanca imagina el relajo de la mañana live from Chicago live from Chicago nosotros en vivo transmitiendo en Facebook desde el piso de la cámara de la convención demócrata ay porque no fueron a la de Trump bueno primero porque no nos interesaba nada con Trump y no nos interesaba tampoco nada con Biden pero esto cambió si no ahora estoy es a game changer entonces déjame ver si llamamos ahí unas conexiones vamos a dar un par de e-mails ahí déjame prender la batiseñal a ver si a ver si nos dan un pasecito de prensa tú imagina nosotros en vivo de Chicago Chicago is a beautiful city yo fui una vez a Chicago por una entrevista de trabajo pero fui en enero y estaba estaba en menos 20 grados yo dije no pero yo no era palasca que yo quería ir no 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 y cuando ese yo estaba trabajando en Florida imagínate salí de Florida estaba en 72 llegué a Chicago y estaba en menos 15 deja eso negativo 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 anyway there you go ladies and gentlemen ahí está so vamos a ver qué pasa ahora con Kamala Harris vamos a ver si anuncia quién será su candidato a la vicepresidencia vamos a ver si es Shapiro y si no es Shapiro pues quién quién es vamos a ver pero yo quería presentarle a ustedes toda la data todos los números de dinero de encuesta de lo que está pasando esto no es una ventaja para nadie no es una ventaja para ella en cuanto a las encuestas ni tampoco es una ventaja para Trump esto es empate señores esto es empate alegría ve Chau.